Hola pero muy buenas, pero que pasa people, aquí servero, ya saben ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¡Qué bueno! Bien, en esta ocasión les voy a traer este juego llamado Honor of Aries Es un nuevo juego, vamos a decirlo nuevo porque debe ser una remasterización de algún juego ya hecho Pero lo hicieron Play to Learn de Wemix, ¿ok? Acá dice que es un MMORPG móvil estilo medieval, ¿bien? Ya te puedes hacer tu pre-registro tanto por App Store, Google Play y tal Que sea 3D, así está interesante Por acá tenemos información del pre-registro y un IDROP que hay y ahora después se los muestro Esta es la hoja de ruta Acá son los requisitos mínimos para cada cosa Yo que sé, Windows Al parecer va a haber un launcher Y Mobile, Android y iOS Por acá tenemos que es Play to Learn Que te puedes personalizar tu personaje Acá tenemos efectos visuales de las habilidades que son muy buenos al parecer Y cosas así Esto sería como un gremio y tal Acá explorar el mundo y cosas poco más Que se vea bonito Esto parece algo de social o algo así Cosas raras de ellos, supongo Estas serían las clases El Warrior, el Ranger y el Elementalista Vamos a decirle Y suponiendo el personaje que vos te elijas Hay subclases Por ejemplo Si llegas al ranking 2 Podés ser un Paladín o un Berserker Y si llegas al ranking 3 Vas a ser un Crusader o un Gladiador Bien, eso mismo Así con todo el resto Dependiendo del ranking que estés Supongo que el Warrior es el ranking 1 Y vos lo tenés que subir y elegir Las subclases, bien Estos serían los Partners Que ok Supongo que son NPCs dentro del juego Y lo más importante El Token Onko Ahora si viene lo chido Onko Token Bien Estos serían Va a haber Dungeons Eventos de Orden Que serían de tu gremio Eventos de producción O algo así Para craftear tus Tu equipamiento y tal Nunca tus gigantes Que bonito Y acá hay algo de Partners Que no se entiende muy bien de que es Lo podemos traducir Pero no le vamos a envolver A envolver mucho en el tema Dice Envía a sus socios A reconectar minerales Para obtener materiales Para crear equipos Ok Ahí un poco más detallado Y este juego Es de la empresa De la misma empresa O desarrolladora Que sacó X-Legend Entertainment Y Audere Vamos a decirle Son los mismos desarrolladores Que X-Legend Monster Igualito Igualito Bien Y saltando de acá Vamos a ir Acá Al Token Onko Bien El Token Onko Vos dentro del juego Vas a necesitar El siguiente mineral Que sería Mineral Mitril El Mitril Este lo puedes conseguir En mazmorras O en eventos O También Por quedar en el top Del ranking También lo puedes conseguir Y este Mitril Es el que vas a fabricar Para hacer En Onko Bien No sé si es Onko O Honko Como estoy pronunciando mal No lo sé Pero bueno Y acá el típico El Mitril por Honko El Honko por Wemix El Wemix por Tan 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 Y así con el resto Con todos los apodos de Wemix Se pasó lo mismo Y acá te dice Que el Honko A los herederos Honko es una moneda De uso común Que se usa Para intercambiar Mitril en el juego Esto no te dice nada Acá dice Valor inherente Definido Honko Es un diferente De moneda Que se convierte En útil Se puede intercambiar Por Mitril En exchange pots Ok Acá dice El valor preliminar Del Honko Es igual A 1 100.000 Mitril WTF Mitril es un Honko Estará influenciado Por el tiempo Y crecimiento Del juego El valor puede Disminuir Debido a la inflación Para estabilizar El valor real Del Honko Se relaciona Con el volumen De recaudación Acumulado De todos los servidores Así que para hacer Para hacer un Honko Vas a necesitar 100.000 Mitril Bueno No es tanto Tampoco La verdad No es tanto Comparado con otros juegos El Draco Valía Hacia el 100.000 Para hacer un Draco Al principio De 2004 Así que Es casi Básicamente Lo mismo Y por acá Tenemos el Airdrop Bien El juego Blockchain Está llegando Bienvenidos a Honor de Herederos Reúne Orden medieval Más poderosa Y domina La tierra De Avalon Embárcate En una aventura Para crear La historia De héroes Más épica Y este Airdrop Está disponible Desde el 25 Hace un par de días Hasta El lanzamiento Oficial del juego Vas a poder Participar Hay en total 10.000 Finchas Honko Que Eso ya veremos El valor real Cuando salga el juego Pero Vos podés participar Y ganar Tantos premios Acá El primero Se lleva 300 tokens El segundo Que es 50 Pero Ya son 50 Para 5 personas Después El tercero Serían 10 tokens Para 20 personas El cuarto Serían 5 tokens Para 50 personas Y el quinto Serían 2 tokens Para 500 personas Bien El premio 6 Es un token Para cada persona Y son para 8.000 ganadores Básicamente Dice que Las recompensas Se pagarán por etapas Síganos En SNS Oficiales Para obtener Información Que de SNS Sería Facebook Twitter Discord Todo eso Bien Y la típica forma De participar Ya saben Cuáles son Preregistrarte En la aplicación Después Discord Twitter Facebook Y tal Y tal Y tal Y todo así También También Esta es la forma De Recomender A tus amigos Y conectar Tu billetera De Wemix Wallet Bien El código De invitación Se lo voy a dejar Allí abajo Si quieren Y si no quieren Bueno No pasa nada Porque Ustedes lo que van a hacer Es irse a la página Y darle a Airdrop Y listo Pero si Lo hacen Me ayudan Mucho Gracias Y ese sería Airdrop Así que Eso sería todo Por mi parte Yo me despido Ya saben Si te sirvió Te gustó Dale like Suscríbete De la campanita Para estar notificado De todo lo que subo Nos vemos La próxima Chau chau